Just Top lanza su primer mensaje, soy totalmente inocente. Just Top, la youtuber mexicana, sigue envuelta en polémica tras ser acusada por almacenar material íntimo en el caso de Ainara, una joven que fue abusada por parte de un grupo de jóvenes y después exhibida por la youtuber al retomar su caso en su canal, en donde se le criticó y acusó como responsable de lo ocurrido. Ante este contexto, la joven afectada rompió el silencio y habló un poco de este proceso. Aseguró que la influencer Jocelyn N. le pedía pruebas para demostrar que había sido abusada. A través de Twitter, Ainara, la joven que demandó a Just Top, rompió el silencio y reveló que la influencer le pedía probar que había sido víctima de abuso, una razón más de que la joven fue revictimizada por la creadora del contenido. En su momento, Just Top declaró lo siguiente contra Ainara en el video titulado Patética Generación. Todos tienen la pinche culpa, aquí nadie es víctima, ni la puu por ser puu, ni porque se le hayan puti, refiriéndose a Ainara. Ni esas viejas pendejas por hacerla de pedo, porque no se le tiene que hacer de pedo. O sea, si esta vieja es puu y sube sus videos y fotos encuerada, ¿qué gana con estarla chingando? Si le pueden decir, comentar un día, no me caes bien, me da asco lo que haces, pero no por eso vas a estar poniéndole mensajes y mensajes en su Instagram. Es su pinche vida, ya whatever, o sea, realmente se hizo un desmadre horrible y lo que más me da repele de todo no es la vieja que sube sus fotos encuerada, ni siquiera su video donde le están metiendo una botella de moed, champán, lo que más me repele son los hombres involucrados. De verdad, lo que más me da asco, lo que más me decepciona, lo que más me da tristeza son todos los que son ahí del sexo masculino, y no solo incitan a que se puteen a las mujeres, o sea, no los educaron, porque claramente si los hubieran educado, les hubiera dicho a sus papás, güey no mames, un poco de caballerosidad, no dejes que dos mujeres se madreen, no güey, incitando a que pasara a que se la putearan más, y no solo eso, sino que ellos mismos eran los que le estaban metiendo la pinche botella, o sea, ¿qué pedo?, comentó Just Top sobre el caso de Ainara, burlándose de lo sucedido. Y es que es importante recordar que la intervención de Just Top en ese proceso fue clave para la revictimización de la joven, en todo inició cuando la influenza retomó un video en el que algunas jóvenes golpeaban a Ainara, mientras otros grababan, luego de que la chica les reclamara por burlarse de su video donde fue abusada. Para la youtuber la agresión era merecida, fue ahí en su canal en donde reveló que tenía en su poder un video del abuso, en el que la joven accedía a tener relaciones por cajetillas de cigarro, esto para acabar diciendo que la afectada era una puta. Niña con moral, muy, muy distraída, por no decir que es una puta, porque realmente sí lo es, porque en una peda se dejó meter una botella de moed de champán por sus partes íntimas, entonces esta vieja se dio a conocer por ser una puta, comentó la influencer en el video titulado Patética Generación. Ante estas declaraciones, Ainara aseguró que vivió doble acoso, a sus 16 años vivió un proceso aún más difícil, incluso tiempo después de que los videos salieran a la luz. Hasta el momento Just Top solo ha dicho que ella no participó en ningún delito y que se encuentra totalmente bien. Amigos, he recibido muchos mensajes de preocupación por parte de ustedes, quiero agradecerles infinitamente su cariño, sepan que estoy bien y tranquila, han querido involucrarme en un delito que jamás cometí, pero confío plenamente en la verdad y el sentido común, como he comentado en muchos de mis videos, las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto geno a mí, pero espero que todo esto se aclare y se resuelva pronto, comentó Just Top de 30 años tras criticar a la joven de 19.